Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto y este es nuestro canal Bandita de mi Vida Y en el día de hoy les voy a enseñar a bufear con Erwin de la manera que yo lo hago en los directos que hago en Trovo Que ustedes me ven siempre, los que me siguen en los directos, que casi siempre me utilizan en mi Steam para bufear Para bufear, full buff, así que les voy a explicar bien cómo hacerlo, cómo lo hago yo y cómo es la técnica Del buff infinito y de la cadena de buff dependiendo la ocasión y dependiendo el posicionamiento de las tropas y las tropas que lleven Es la utilidad de qué buff es el que van a hacer Por lo pronto voy a farmear y nos vemos más o menos en la wave 17, 18 cuando ya haya puesto los Erwin y las tropas de referencia Bueno banda, vamos a arrancar a mostrar cómo hago yo por lo menos el buff infinito Les voy a mostrar bien, lo ponemos, primero ubico un Erwin acá en esta zona, justo donde lo ven ahí Puede ser un poquito más abajo o un poquito más arriba, eso ya depende del gusto de cada uno Pero lo importante es que con los Erwin que vayamos a poner, agarremos toda esta área para poner los Kiras, los Mihawk, lo que queramos ahí, los Scanner y demás Los Erwin de acá arriba nos van a proteger toda esta área de bufeo Cosa de que podamos poner todas las tropas que queramos Entonces vamos a poner el primero acá Lo vamos a maxear Vamos a poner el segundo acá, al lado Lo vamos a maxear Esto es muy importante ¿Por qué? Porque acá con el segundo, con el segundo Erwin, con este Es con el que tenemos que medir el rango de hasta donde da Porque tiene que darle justo el buff del primero O sea que el primer Erwin de abajo lo vamos a poner acá más o menos, a esta altura Pimba Maxeamos Y ahí ambos Erwin están agarrados por este buff Y por el buff de estos dos también Esto va a ser muy importante para el buff infinito Ahora vamos a poner el otro al lado Justo al lado Vamos a maxear a full Y vamos a comenzar el buff infinito Entonces como ustedes ya ven Los dos de abajo nos dan la cobertura total De si ponemos Mustang, Broly, lo que sea acá Toda la cobertura total También nos dan cobertura hacia acá abajo Donde podemos ocupar con Armin, con lo que ustedes quieran Y también acá abajo donde pueden poner, no sé Timestopper, no sé, lo que tengan ganas de hacer Y estos dos de arriba nos van a ayudar con todos los Kira Miren la cantidad de rango que tenemos para los Kira Un montón de rango para los Kira Y este también nos da un montón de rango Para poder ubicar los Kiras Y los Mijau Entonces si tenemos un Mijaukaka Perdón, un Kira acá Un Mijaukaka Vamos a vender un Broly Un Mijaukaka por ejemplo Y un, no sé, un Un Scanor acá Vamos a ver como el buff infinito Siempre los va a mantener buffeados ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo arrancamos este buff infinito? Primero hay que ubicar el Erwin número 1 Vamos a medir el Erwin número 1 Yo en este caso voy a usar a este de número 1 Este va a ser mi Erwin número 1 Voy a comenzar el buff con él Ahí estamos Ahí arranqué el buff con él Ahora voy a esperar unos 10 segundos más o menos De reloj, no hace falta Lo cuentan ustedes en su cabeza Yo voy ya por ejemplo unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y le voy a dar al segundo Erwin A este, al segundo El que está como enfrente de él Entonces voy a arrancar una especie de N Una especie de N Cuando se le acabe el buff A los 2 Erwin de arriba Cuando se le acabe el buff a los 2 Erwin de arriba Voy a buffear con este Como acaba de pasar Ahí buffé con este Entonces ya vamos así y así Cuando se le acabe el buff a este Erwin Cuando se le acabe el buff a este Erwin Completo la N Y me voy al cuarto Erwin Que va a ser este Y ahí ya comenzó el buff infinito Ahora lo único que tenemos que procurar Es de ir viendo cuando se le va el buff A las tropas Del lado A Que va a ser este de arriba Y a las tropas del lado B Entonces cuando se le vaya a las tropas Del lado A Como ahora Que se le fue a las del lado B Vamos a buffear con el Erwin de abajo Y arrancamos de nuevo el ciclo Arranca de nuevo el 1 Después vamos al 2 Después vamos al 3 Y después vamos al 4 Siempre que se le acaban Que se le acaban el buff a las tropas Vamos a tomar como que este es el lado A Y este es el lado B Ahora los del lado B están sin buff Entonces que hacemos Nos vamos al segundo Erwin Y buffeamos arriba Entonces Entramos en un ciclo infinito de buff Donde siempre van a tener buff Tanto las tropas del lado B Como las tropas del lado A Entonces nosotros podemos estar Que es eso Pegando con el robot de lejos Y ahí vimos que los Broly están sin buff Entonces el lado A está sin buff Vamos al Erwin del lado A Esperamos Y siempre estamos Que es eso Pegando con el robot acá Estamos pegando con el robot Estamos pegando con el robot Y viendo los Brolys O el Milja O lo que haya atrás Entonces vemos que las tropas del lado B Ahora están buffead Y la del lado A también Ahí se le acabó el buff A la del lado B Tocamos al Erwin Tuggy Buffeamos el lado B Entonces siempre mantenemos el buff Del lado B Y del lado A Como Uno Dos Tres Y cuatro Nada más El tiempo entre este Y este es el tiempo Para que ustedes puedan No perder el buff Y estar tranquilos Que tengan un tiempo De ir a pegar Y que se mantenga el buff Siempre entre todos Así que bueno Ese es el buff infinito Después tienen la cadena La cadena es por ejemplo ¿Te sirve para qué? Por ejemplo ¿Para qué nos serviría una cadena En este caso? Como lo tenemos ahora En el caso de que quisiéramos tener No sé Unos Mustangs Acá por ejemplo Entonces si tenemos unos Mustangs acá Y esa va a ser la estrategia Lo que vamos a hacer nosotros Es colocar Un Erwin acá Otro Erwin acá Si no me equivoco Bueno Ahí no lo agarra este Pero si lo agarra este Que es el importante Vamos a maxiarlos Y la cadena ya es distinta Funciona para otra cosa Creo que lo agarra ahí A ver Si si lo agarra La cadena funciona Para otra cosa gente La cadena sirve para otra cosa Nos va a dar menos Menos damaje En la cadena Los Broly van a pegar Un poco menos Miren con el buff infinito No les mostré eso Ahora lo voy a hacer Ahora les voy a mostrar Cuanto pega con cada buff Un Broly Para que ustedes vean Vamos a ver si nos reinicie Y empezamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y le damos el segundo Ahora esperamos que se le vaya A los dos de arriba Para darle al tercero En el momento que se les va A los dos de arriba Le damos al tercero Y ya vamos a ver Entrar en el ciclo Del buff infinito Ahí vamos de nuevo Y ahora vamos a esperar Que se le vaya A los dos de abajo Recuerden que se le tiene Que ir a este Se le tiene que ir a este Si ustedes le dan ahora Al buff La van a arruinar Tienen que esperar Que se le vaya a ese Ahí se le fue Ahora le damos a los dos Ahí estamos Ahí entró el buff Infinito Cuando le de a este buff Vamos a ver Cuanto daño hacen los Broly En la wave 26 O podemos ver Los Gilgars Podemos ver los Gilgars Con los Gilgars mejor Porque los Broly Es muy relativo Depende de la wave que estés Y depende de la wave En la que hayas colocado Es el daño que van a hacer Así que lo vamos a probar Con los Gilgars Ahí va Listo Un Gilgars Hace 268 de damage Con El El buff infinito 268 Sin mejorarlo Sin mejorar el Gilgars Así que Bueno El buff infinito Hace que peguen bastante Recuerden 268 268 Recuerden ese número 268 Ahora vamos a hacer la cadena Para que ustedes vean Cómo funciona Vamos a hacer la cadena Y vamos a poner Un Gilgars acá A ver Vamos a vender este Vamos a poner un Gilgars acá Un Gilgars acá Y no sé Un Mustang acá Hagamos de cuenta Que este es un Mustang Vamos a vender acá Y vamos a hacer de cuenta Que este es un Mustang Si no me equivoco Lo agarra El otro creo que no Pero bueno No importa Porque para fines prácticos Sirve Vamos a ver cuánto hace El Gilgars este Este lo vamos a vender Totalmente La cadena Es una cosa Completamente distinta Gente Tiene una funcionalidad Totalmente distinta La cadena sirve Para agarrar La mayor cantidad De tropas posibles Es con el buff Y también no perderlo nunca Vamos a tener que estar atento Y lo que vamos a hacer Con la cadena Es siempre Que el de la derecha O el de la izquierda Sea el 1 o el 2 En este caso Vamos a arrancar Con el de la izquierda Y los de la izquierda Van a ser los 1 Y los de la derecha Van a ser los 2 Entonces arrancamos Con este el buff Continuamos con este Y finalizamos con este Ahora los Brolis hacen Perdón Los Gilgars hacen 240 Pierden 20 Más o menos De daño Este Todavía Hace menos Porque no entró En cadena Pero el segundo buff Va a ser un poquito más Ahora vemos Vamos a esperar Que se acabe Este yo es el que Menos recomiendo De hacer Este es el que Menos recomiendo De hacer Acá los que más Beneficiados Se van a ver Son estos Ahí está Y ahora vamos Con estos Los otros dos Y así Y así se reinicia Para siempre La cadena Los Brolis Los Gilgas Y este Gilga Que como siempre Recibe el primer buff Es el que menos Va a tener Y chao Pero bueno Van a estar buffeados Los de este lado Los Kiras Todo lo que pongan Hasta acá Va a estar buffeados Entonces agarras Un rango más alto Pegas un poco menos Pero bueno Abarcas más tropas Depende de la conveniencia Yo siempre Creo que la mejor forma Es concentrar Todas las tropas En el centro Todas las tropas En el centro Y utilizar El buff Infinito Espero que les haya gustado Bebetos Si tienen alguna Crítica O si tienen alguna Algún Comentario Que agregar Y aportar Pónganlo en los comentarios Yo los estoy leyendo Y por supuesto Que lo voy a estar fijando Si el comentario Aporta Y es buena onda Espero que les haya gustado El videito Y nos vemos En el próximo Adiós